Raza, que onda raza, trunca, hija de su mamá y de su papá, así es el caso, menos el chapitas, el chapitas nació de un puto grillo, pinche chapitas, chapitas chingas a tu madre Este, hace rato, hace como unas 12 horas estaba haciendo un stream, entre comillas, estaba, estábamos jugando Warframe, porque es lo que estoy jugando ahora Que posiblemente empiece a jugar Overwatch, posiblemente, bueno, voy a jugar Overwatch a su madre, este, estaba haciendo un pinche stream y entra un puto Me acuerdo que entró ese gembo, así se llama el bebé, dice, no, ese pinche juego, fome que la verga, que no vale madre yo, bueno, X, no pasa nada Y después entra otro compa, que nada más me acuerdo que al final decía MX, como mini, pulidos que acorde MX Y el verga dice, no, me ponte a jugar, wey, que la verga, wey, y que, que, que se vuelvan a juntar a jugar y, no, pues está bien, wey, pero, pues ya El girly, wey, pues, el vato anda ahí en Tampico, wey, donde vive el verga, wey, con el Niña Larinta, wey, que vino de Bogotá, wey, a hacer su gira artística Y eso salió en la tele, wey, y eso es re verídico El naosito, wey, pues está con la muerta, wey, la muerta, pues andaba de cotorreón en un pinche congreso, no sé qué, de una verga de vacas, wey El Cid, wey, si ustedes han visto la película de Ratatouille, wey, está basada en una historia real, wey Esa historia, wey, es la vida del Cid, wey ¿Por qué, wey? Porque ahorita el pinche Cid, wey, es el pinche Chefcito, wey, el vato anda de Chefcito, el puto cabrón, hijo de su mamá Y, ¿quién más falta? Wey, pues el chapita se anda violando perros, wey, pues ya no le alcanzó para las niñas, ahora viola perros, el vato Y, ¿quién más pinche falta, wey? El tío Ben, cuando, de repente, wey, cuando se acuerda, entra el Whatsapp y nos bendice el vato, wey, pues nada más, wey, tranqui Y yo, wey, pues ya saben, como siempre, trabajando con gente rara, rando mis situaciones más payanque pa' acá Eh, ah, sí, el otro verga, el MX, me dijo, eh, wey, graba un pinche truncoblog, wey, que la verga, yo Está bien, wey, si no se me olvida, wey Este, wey, al rato grabo Y, de hecho, no quería, no iba a grabar, me iba a poner a escuchar un programa, wey, de Leviatánime, de Leviatánime Podcast Escuchenos, son la mamá de esos vatos, llevan como pinches 10 años transmitiendo, haciendo podcast los putos Y son igual de underground que yo, wey, así que escúchenlos Eh, ya iba a escuchar esos dos vatos, pero dije, nah, wey, vamos a grabar, wey Vamos a grabar unos 5 o 10 minutillos, wey, ya para que no estén Para que ya, nah, pinche pulito, ya grabo algo, ya Como quiero, hay videos para, para los próximos un mes o dos meses, creo, wey Ya están, ya los publiqué Se van a subir martes y jueves o martes y viernes, algo así, no sé, no me acuerdo Y, bueno, bueno, vamos a contarles una, una pequeña anécdota del día de ayer Resulta que aquí en Nuevo León se hace un evento para jóvenes con discapacidad Y, pues, son actividades deportivas y recreativas Y ahí vas a los morros acá a participar en Juegos y la Madre Nada más que en esta ocasión, como voy entrando al lugar donde estoy trabajando Y la Madre, me tocó entrar en ese evento Y entré como auxiliar en este caso No, pues, ya está, wey, de que llegamos, wey, a la escuela Y de que, pinche camión, que era un camión de, de ruta Que gracias a la persona que nos los donó, wey Sí, no mames, pinches, transportar gente es caro, wey Y, vamos en el camión, wey Pinche tráfico y lo chido, wey Que así como el chofer era, wey, chofer era, era de camión El vato manejaba camiones, no manejaba autobuses ni nada Pues el vato se mete entre las colonias, wey, se atravesaba los carros y le valía madre, wey No, pues, evitamos un buen, nos tocó mucho tráfico Pero le sacamos la vuelta a esa madre Un saludo al señor, al chofi Y, que madre, ya llegamos al pinche lugar, wey Y estaban diciendo, no, wey, ojalá y no nos den una palapa tan lejos, wey Porque, pues, una de las personas a las que llevamos Pues no se puede desplazar muy bien y, pues, hay que andar cuidándola No, wey, la pinche última palapa, literal, wey La última palapa nos tocó, wey Era subir como unos pinches cien escalones fácil, wey Y había una rampa, pero era rodear como unos diez minutos hasta llegar arriba Era un desmadre Y, no, pues, ya llegamos, pusimos las cosas Y, ¿quién quiere ir al baño? Y, como pinches diez vatos y cinco morras No, pues, vámonos en grupito, wey Ya, y tienes que llevarlo, depender cuidándolos, wey Porque, no, los peídos los peorían algo, wey Bueno Después, dijimos, ah, con madre, wey Nos formaron en la sombrita Era un pinche, era un campo de... De fútbol, pero se me hace que se dividían Se dividían en... No sé si era un campo profesional o dos campos semiprofesionales Es una madre, sí Está enorme esa madre No, pues ya nos forman a todos, wey Y de que, no, pues, que pase primero este lugar Y éramos nosotros Vamos, wey Y nos ponen en el pinche solo como una media hora, wey No, pues, está cabrón, wey Y... Ya, me empiezan a pasar a los demás, wey Hicieron un rato, wey Hicieron honor a la bandera, wey Y estuvo chido eso, wey Porque los vatos eran personas con discapacidad Pero andaban uniformados y se veía bien verga, wey O sea, se veía bien hecho Y luego pasaron el himno Y uno de los morros que llevamos, wey Pues el vato se altera mucho Y el vato empezó a gritar, wey Y se alteró Y empezó a correr Y a moverse, wey A dar... No dio chingazos, eso es lo bueno Pero sí, es un vato más grande que yo Y está más mamado Pues eso, wey Es un pedo, wey Y luego ya... Y los morros del frente de mí Que estaba cuidando De que nada más estaba molte Eh, verga Ya cálmate, wey Pon atención, wey Vaya, wey Eso no más hace Y ya, wey Eso no está chido, wey Después jugamos a... Pinche... La... Cuando se ponen dos equipos Están tirando la cuerda Y el que tumba al otro O el que mueve al pinche Para el de acá te ganan Ganamos dos Nos eliminaron a la tercera Después jugaron atletismo Bueno, fueron competencias de atletismo Competencias Y... ¿Qué más, wey? Ya fue eso Después nos dieron unos luchisillos Para los morros, wey Se los dimos Y nos fuimos a comer Eh... Pasó un desmadre, wey Una cuestión de salud Tuve que llevarme a todos los morros, wey Junto con los profes, wey Sin que vieran la situación, wey Y tuvimos que llegar a un baile, wey Y pues sí Eran morros con discapacidad bailando, wey Ya se imaginarán, wey Desde... Reggaetón, cumbia, Colombia Acá los vatos levantando las manos Y todo el cotorreado, wey Estuvo bien momón Estuvieron bailando, wey Y... Pues ahí yo era el encargado Que el auxiliar estaba ocupado No El encargado estaba ocupado Yo como auxiliar, wey Tenía que andar cuidando a los morros, wey Y... No, wey Luego llegamos, wey Y a los más desmadrosos Bueno Los que no los pudo controlar tan fácil, wey Los senté aquí en corto, wey Y a los demás los tenía enfrente, wey De que estaban bailando y la madre Y a cada rato Eh, profe Tengo que ir al baño, wey Que no sé qué Y a la especial Eh, wey Cuidame estos morros, wey Te regreso Voy a llevar al baño No, pues ya lo llevaba al baño, wey Y... El pedo es que yo tenía que entrar al baño, wey Tenía que fijarme, wey Que no hubiera nadie más, wey Para que entrara el morro, wey Porque no vaya a ser, wey Que hay un verga adentro, wey Se lo quiera chingar, wey Y luego me van a querer cobrar a mi El pinche culo desgarrado, wey Pues no mames, no, wey Y así fue el pedo, wey Tuve que ir a un chingo de a veces Y en una de las que estaba esperando, wey Pues estaba fuera del baño, wey Un vato de protección civil, wey Y se acercó un morro, wey Bueno, no sé si sea morro, señor, wey No le diferencie la edad Bueno, bueno De 15 a 18 el vato, wey Cuando estaba chaparrillo Y el vato acá pasa con la música Y se pone a bailar el vato acá Bien fresón, wey Le da la madre, wey Y luego el vato No, wey, salúdame a la verga No, pues lo saludo Y el vato me tiró un abrazo Y yo, a la verga No, wey, espérate, espérate, wey No, eso no falla, wey Y el vato no, wey Que no sé qué, wey La verga, wey Me saludó, wey Y ya, wey, se fue al baño Le dije, no, wey Regresete con tus maestros, wey Que no sé qué Y el vato no, Simón, wey Ya se fue Pero estuvo bien pinche Cerrándome el pedo, wey Y luego después, wey Ya regresa el vato, wey Le salió el morro que estaba cuidando Y se fue una pinche ruedita, wey Y un morro viene acá bien Tirando barrio, wey El vato se pone a bailar tipo Bright House, wey Se tira al piso, wey Empieza a girar, wey La madre Y luego llega una señora Bueno, no era señora Era un adulto con discapacidad Porque ya sabía grande de edad Igual Se tira al piso, wey Se pone a bailar, wey Y la paga el cotorreo, wey Y luego llega otro compañero de él Y también baila, breganza y la verga Y la paga el cotorreo Y su link curado, wey Y lo más mamón, wey Fue de que Hay una Es un morro y una morra El Al vato La morra invitó a bailar al vato El vato le dijo que no Y la morra se agüitó Después Al vato le invitaron a bailar, wey Y el vato se fue a bailar, wey Y la morra empezó a llorar, wey Y nosotros Ay, la verga, wey Pinche romance y la verga Pinche telenovela trunca, wey Y luego Llega un vato con la morra, wey La morra estaba llorando Y le dice No, wey Invítame a bailar, wey Que no sé qué Y la morra No, no Vete a la verga No Y el vato estuvo un chingo de rato, wey Y luego el vato empezó a llorar, wey Y luego el vato empezó a hacer señas de que Ah, me rompiste el corazón, wey Que la verga Y nosotros Ah, la verga Una maestra, yo que estábamos Bueno, yo no vi, me lo platicó la maestra Y que Ah, no mames, wey Todavía me chino el vato, wey Y de repente ya viene el morro Que le gusta de esta morra, wey Y ya se la lleva a bailar Y estuvieron bailando como media hora Yo, a la verga, wey Pinche desmadre, wey Pinche que Ni la rosa de Guadalupe Ni las Lo que callamos los truncos, wey Tienen esas historias, wey Y ya, wey Estuvimos ahí como una hora, wey Más de lo planeado Porque en lo que se arreglaba la situación de salud, wey Y la madre Terminamos ese pedo Y vamos en el camión, wey Y me quedé dormido un ratillo, wey Andaba bien cansado, wey Porque ese pinche día del día anterior, wey Y la pinche promoción del Overwatch Lo compré Y nada más dormí como cuatro horas, wey Y pues ya, wey Si estuve ese pinche día, wey Con las historias truncas, wey De estos morros, wey Y pues previo a eso, wey Fue el día del estudiante, wey También les pusieron Hicimos una pinche mini fiesta, wey Tipo mini disco, wey Y a los vergas les pusieron reggaetón, wey Pero lo más mamón, wey Fue que a los putos les pusieron el pasito perrón, wey Y ahí andaban los vergas ahí bailando el pasito perrón Y yo, verga, wey Niños truncos, wey Bailando el pasito perrón, wey Esto es blasfemia en muchos niveles Y yo, verga, wey Estuvo Estuvo medio intenso ese pedo, wey Y ya, wey Las historias truncas, la más reciente, wey La del día de ayer y de hace tres días, wey De lo que les puedo contar, wey Fuera de eso ¡Ah, la verga! No, ahorita voy a cortar, wey Voy a grabar otra madre, wey Que ya me acordé Ya está, wey Entonces este video, si puedo Esta verga sale hoy, wey También el video Así que Ya está, wey Estuvo suportivando, manejando Y con qué voy a seguir grabando Y con qué voy a seguir grabando Y con este pinche marido ¡Córdate, puto!